¿Ya? ¿Es que siendo de noche yo no puedo hacer nada? Por desgracia vamos. Uy. Ok. Antes también conocí a... Como se van estos... Que me hizo mucha gracia porque estaba en el gimnasio y se me acerca un pavo diciendo Oye, ¿vendes hierro? Y yo, no. Y vende no sé qué y yo, no. Y era un pavo y de repente me dice Por cierto, ¿te gustaría unirte a... no me acuerdo si... Si hijo, no sé qué de... El oasis y en plan, ¿qué pasa de aquí? La peña hace propaganda... A full o qué? Sí, bueno. La gente se toma muchas confianzas y reclutan al primero que ven. Pero en este caso literalmente porque... Pues... Estaba haciendo... Dominado así... Tranquilamente, ¿sabes? Te diría que no te fíes, pero eso se ha quedado en la decisión tuya. A ver, yo personalmente... Persona que me... Que me viene de primeras diciendo ¡Hey! Persona que te... No te conozco de nada. ¿Quieres unirte a un grupo? ¿Por qué quieres que te diga? Pero yo salgo corriendo, ¿sabes? En ese aspecto, porque hostia puta. El problema de esas cosas es que los... Justamente los problemas vienen después. No, si lo sé. Cuando se congenia, cuando tiene líneas de pensar distintas... Cuando se dan cuenta entre todos que son todos imbéciles... Yo por eso mismo es lo que te he dicho antes. O sea, al principio estoy yendo solo. Veo un poco el percal de toda la gente. Y ya a partir de ahí... Pues feo... Con quien... Soy más amigo y con quien menos, ¿sabes? Es la mejor decisión que puedes tomar, la verdad. Te ahorras una cantidad de problemas. Al final es como... Como antes de todo esto. Eh... Todo el mundo hemos tenido el típico amigo... Que solamente queremos para cuando hay fiesta. Básicamente. El día que te pongan de rodillas con un arma en la cabeza... Para quitarte una puta lata de comida... Vamos a ver ahí quién está. Por eso. Vamos a ver... Ahí. Vamos a ver... Ahora... Vamos a ver... Voy a acomodar un par de cosas en la mochila, ahora venimos Ok Copy Recibido Todo lo que tú quieras Ok estoy Ok Quieres que te limpie un poco la zona, que vea ahí un montón Sin más, si quieres matarlos matalos, pero tampoco me preocupan Bah, yo lo digo porque así a ojo tienes unos 12 más o menos Si bueno, más los que se quedaron atascados en los coches Si por eso no los cuento Yo es que en el momento en el que vinieron como 7 u 8 de golpe dije bueno Que se queden ahí Si, a ver cuando se atascan de lujo, pero el problema es cuando no se atascan No no, el problema es cuando se van atascando y se desatascan todos después de un rato Porque se te atasca uno en un coche, dos en otro, dos en otro, hasta que te desatascan todos Y bueno, corre Ah, eso sí Que fue lo que pasó de hecho Se desatascaron como, no sé, 15 de golpe y dije bueno, paso Bueno, al menos la mitad decidieron cruzar la carretera Me los he quedado yo No, no sé Bueno, yoí, bueno Vale Y 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